Muy buenas amigos y amigas del blog de Soporte TI, mi nombre es Pablo Martínez Poca ganas tengo de hacer un vídeo después de comer, Dios mío Bueno, vamos a ponernos un poco más serios Bueno, esto es el blog de Soporte TI, ¿vale? Si lo queréis visitar, pues aquí lo tenéis No diréis que no será claro, blog.soporteTI.net Está claro, ¿no? Y luego, bueno, pues aparte tenéis el canal del Youtube ¿Vale? Hacéis clic aquí y se hace pum y se abre esto Aquí pues hay unos 600 millones de vídeos que he hecho Y pues nada, que espero que os molen ¿Vale? Es que tienes algo suelto en la cartera Video tutorial este, ahí te vienes, pillas unos packs, contribuyes con la causa, etcétera, etcétera Seguimos con el cursito de Windows Server 2012 Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algo bastante interesante, curioso, necesario, imprescindible Conocer, saber y haber probado antes Y que no es otra cosa que la de Redireccionar la carpeta de documentos de los usuarios Al servidor, ¿vale? O a un almacenamiento Que esté externo a las máquinas ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a poder hacer Por ejemplo, por ejemplo, a mí se me ocurre Pues copias de seguridad de una forma mucho más sencilla Que si tenemos que ir máquina por máquina Y que pin, que pan, sale en este rollo este Y que pin, que pum, ¿vale? Entonces, bueno, lo mejor es que Pues que lo tengamos todo en el mismo sitio Y ya de ahí, pues, que manejemos la información, ¿no? Y todo eso Bueno, lo primero que voy a hacer es crear el recurso compartido En el cual van a almacenarse los documentos de los usuarios Usureros, usurillos De los de la red ¿Vale? Entonces me voy aquí a esta unidad que se llama Datos, nuevo carpeta Y le pongo, pues, por ejemplo Documentos, usuarios Por ejemplo Clic, clic Está vacío Perfecto Clic, clic, que se me ha escapado Botón derecho Compartir con usuarios específicos ¿Vale? Venimos aquí Y le damos buscar personajes Y va a poner usuarios del dominio Jugándome la vida, ¿eh? Enter Aquí está, usuarios del dominio Lectura y escritura Compartimos Y ya está Esto ya está compartido en la red Bien ¿Por qué compartimos esto en la red? Porque obviamente cuando el usuario inicia sesión En su movida de máquina Y tal Pues va a necesitar poder escribir aquí No sé cuánto a través de la red Por eso hay que compartirlo Y darle permisos de escritura ¿Vale? No os preocupéis porque Cuando los usuarios van iniciando sesión Las carpetas que se van creando Se crean con permiso de lectura Solo para el propietario Así que el resto de usuarios no van a poder acceder aquí ¿Vale? La información va a estar protegida Entre comillas Luego veremos cómo desprotegerla Pero bueno En este vídeo vamos a ver cómo conseguir que los documentos de los usuarios terminen ahí Para ello tenemos el 2012 ¿Vale? Voy a ir mostrando un poquito Windows 8 que está aquí Windows 8 Calamar Edition Y bueno Pues nada Vamos a las directivas Porque esto lo vamos a hacer con las directivas Así que Administrar Directivas de grupo Administrador O administration O como se diga ¿Vale, droncos? Guay Vale Es que estaba haciendo antes unas pruebicas aquí ¿Vale? Aquí vemos que la directiva esta está pelada ¿Vale? Si yo me Si yo me arranco aquí por Por bulerías Y le pongo por ejemplo Su contraseña Me voy para acá Vemos que aquí en documentos de usuario No No sucede nada ¿Vale? ¿Ok? Bien El escritorio Cierro la sesión Aquí Chapar sesión Yo podría chapar Quedaría mucho mejor Bueno Nos venimos aquí Y vamos a editar la directiva Botón derecho Editar ¿Qué directiva es? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo hallarla? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a verlo tranquilo Te pongo nervioso Te pongo nervioso ¿O qué? Bueno O sea Configuración del window Window Hay gente que dice window Redirección de carpetas Documentos Aquí está Botón derecho Bell Perdón Propiedades ¿Vale? Aquí dice No configurado Pues vamos a configurarlo En plan básico Que es redirigir la carpeta De todos A la misma ubicación ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que todas las carpetas De documentos Se van a mandar A la misma De esta compartida Pero cada usuario Tendrá dentro Su subcarpeta Tranqui Que esto lo vamos A ver ahora En profundidad ¿Vale? Aquí dice Crear una carpeta Para cada usuario En la ruta Raíz ¿Ok? Bien Yo me puedo venir A examinar Me puedo venir a red No sé si me lo va a abrir Si no me lo abre Igual es que está desactivado El El descubrimiento De redes Pasando Vamos para acá Método Milton Botón derecho Propiedades Compacter Y aquí está la ruta ¿Vale? Botón derecho Copiar Me cancelo O sea cancelo ese Y pegar ¿Vale? Lo voy a aplicar ¿Vale? Está aceptada ¿Vale? Aquí ya vemos Que dice Para el usuario Usuario Esta carpeta Debería ser Redirigida a Usuario Documents ¿Ok? La vamos a aceptar Y en principio La directiva Ya está funcionando Este ¿Ok? Vale Vamos acá Y documento Usuario Por ciento Username Por ciento Documentos ¿Vale? Ahí es donde dice Esto que Va a funcionar Todo Vamos a comprobar Si efectivamente Lo que he dicho Es verdad Que no es mentira Y Si es verdad Vamos a ver Esto como funciona Se supone que yo Ahora cuando inicie Sesión Aquí se debe de crear O Espérate Porque a lo mejor no A lo mejor El usuario Marta No pertenece A esa unidad Organizativa Podría ser ¿Vale? Va a tener dirección Vale Marta Si que pertenece Perfecto ¿Vale? Compruebo Porque la directiva Solo se aplica Al departamento De dirección Que es la O U O Unidad Organizativa ¿Vale? Bien Vamos para allá No es para disimular Unidad Organizativa O Organizacional Junio Bueno Bien para acá Me inicio la sesión ¿Vale? Ahora cuando le de aquí Al ratito Aquí debe de aparecer Una carpeta Que se llame Marta Si esto sucede Todo ha salido Como Dios manda Y yo por fin Podré Comprimir el vídeo Y subirlo al YouTube Venga Vamos a darle Clic Pues no No está No está Bien esto Yo voy a ir Abriendo por aquí Documentos Propiedades Documentos públicos C usuarios Barra acceso público Que pin Que pam Bueno La directiva No la está trincando Vamos a hacer Un restart ¿Sabéis como es el tema De las directivas? Yo aquí voy a hacer Un Esto Un Head update Barra Force No hay prisa No hay prisa Lo importante Es que salga bien Yo si mis cálculos Son todos Erróneos Esto debería Funcionar Ya en la siguiente Para dar un poco De emoción También al vídeo Vamos a ver Un momentito Una pausa Vamos a ver Esto está cargando No le metáis prisa Tampoco Porque Tampoco es Plan de De meterle prisa Se supone Que con el GPU De reiniciando La máquina Debería De Funcar Pero bueno Sabéis las cosas De las directivas A veces se aplican Instantáneamente A veces tardan Un poco más Cosas Cosas Que suceden A veces se escribe Si el lápiz Se queda sin tinta No se mueve Vamos a ver Pam Lo habéis visto Lo habéis visto Lo habéis visto Sois testigos Se acaba de crear El carpeto El carpeto Acaba de aparecer De la nada Se acaba de Teletransportar A nuestra Vale Que está todo Funcionando bien Vale Troncos Bien Lo que yo os decía Yo ahora Me meto aquí Me meto aquí Y me dice Actualmente no tiene permiso Para De acceso a esta carpeta Vale Esto tenedlo en cuenta Porque no es que cualquiera Se pueda meter ahí A toquetear Vale Solamente el usuario En cuestión Si yo no me voy aquí Que es lo que he comprobado antes Para ver como funcionaba El tema Y lo vea por piedades Ahora si me aparecerá la ruta Vale Barra barra Defeceros Soporte de Documentos Usuarios No se cuanto ¿Vale? Estamos viendo Y bueno De la misma forma Pasará con el resto De usuarios De esta unidad organizativa Que es donde estoy aplicando La directiva Al resto no Pero a estos sí ¿De acuerdo? Tened en cuenta Que Ventaja Copias de seguridad Controlar más el espacio De almacenamiento Etcétera Inconvenientes Pues que Si tenéis muchos 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 Usuarios Trabajando Con mucha 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 Información Pues vais a estar Machacando Mucho 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 La red Y los cables Igual se calientan Y explotan No es mentira A los cables no les pasa nada Pero puede funcionar Más despacio La red Eso sí Y no sé ya ¿Qué más contaros? ¿Os ha gustado Mola el vídeo? Se puede dar Al me gusta Sabéis que siempre Siempre no Pero a veces Dejo unos momentos Ahí De sintidumbre Al final del vídeo Para que le des al me gusta A ver ¿No? Que no quieres dar al me gusta Te puedes ir piando Un par de vídeos De buen rollo Claro Si tú quieres ¿No? Y Que no te gusta comprar Tranquilo Soluciones para todo el mundo Donativos Puedes hacer donativos ¿Cuánto? Pues cantidades pequeñas Mil Cinco mil Diez mil euros Cien mil dólares ¿Vale? Sin problema ¿Ok? Y bueno Pues nada Que ya con esto me despido Espero no haberte asustado mucho Y que sigas viendo los vídeos Que en breve seguimos Con un nuevo vídeo Del curso De Windows Server 2012 Que espero que se os haya enrollado Y que Nada Que te veo en el siguiente ¿Vale chaval? Chavala Hasta luego Casi te voy a dar forn Espero que se os haya enrollado Gr bilang ¿Vale? 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 ¿Vale?